Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, el Consejo Federal de Inversiones ha decidido hacer junto al gobierno de Río Negro el lanzamiento de créditos para la actividad productiva, para nuevos desarrollos, para el financiamiento de proyectos que tengan que ver con todos los sectores de la economía de la provincia de Río Negro y en ese sentido se va a hacer una presentación de los programas en un ámbito reservado a las cámaras empresariales, a los distintos sectores de desarrollo productivo de la zona andina y estamos convocándolos para que a través de los especialistas que tiene el Consejo Federal de Inversiones, la agencia oficial de la provincia de Río Negro, la Secretaría de Energía que es quien nos está acompañando en el desarrollo de estos productos podamos presentarles nuevas mecánicas de financiamiento con tasas reducidas a lo que es el mercado local y con un método de apalancamiento que es el fondo de garantía para aquellos nuevos emprendedores que quieran iniciar su actividad y en el marco de ese inicio de actividad no cuenten con el capital de trabajo o con los activos suficientes para garantizar el proyecto. Así que es de amplio espectro, va desde créditos de un millón de pesos a 1.300 millones de pesos dependiendo los tiempos, dependiendo el objeto y dependiendo las garantías disponibles. En paralelo se lanza una línea específica de financiamiento para empresas o corporaciones que sean administradas por mujeres o tengan alta representación de mujeres en el proceso de toma de decisiones del directorio o estén constituidas centralmente por personal femenino. El financiamiento es sumamente escaso y es el puente natural entre lo que es la paralización económica, es decir, el enfriamiento de la economía post proceso de evaluatorio centralmente de la principal moneda de anclaje que es el dólar, el incremento del valor de los servicios públicos y la necesidad de recalentar la economía o generar productividad para sostener el modelo macroeconómico que nos han propuesto desde Nación. El financiamiento hoy es la única herramienta posible dentro del sistema económico para que el empresariado pueda subsistir a esta propuesta del Gobierno Nacional. La primera reunión del Consejo Asesor, que es un ámbito de asesoría, de colaboración, de opinión para llevar adelante el plan editorial del Fondo Editorial Río Negrino, se va a realizar el próximo lunes a las 13, como directora del FERC. Yo comencé hace dos meses y la primera tarea era precisamente poner en marcha el proceso de constitución del Consejo Asesor como marca la ley, porque para la mayoría de actividades de la editorial provincial necesitas el respaldo y el debate, digamos, con el Consejo Asesor. Bueno, así que este proceso significó un periodo de postulantes, porque hay seis representantes de las regiones de la provincia, representantes del campo literario, y después en aquellas regiones donde hubo más de uno o una postulante, se hizo un proceso de votación. Eso finalizó hace pocos días atrás. Y después el Consejo Asesor lo integra en tres instituciones, como son la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, y la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social. Vamos a contar un poco lo que hemos hecho estos dos meses y lo que proyectamos para el resto del año. Lo más importante, la principal vía de edición que tiene el Fondo Editorial Río Negrino es la convocatoria anual. Eso es lo que establece la ley. Así que vamos a dar una propuesta de los géneros, de las categorías, que incluiría la convocatoria, que pensamos hacerla durante este mes. Así que a partir de ahí, prácticamente esto insumirá todo el trabajo del Fondo Editorial.